Fundación FuncoSIM está desarrollando con el oficio del municipio de Puerto Viejo el proyecto Adolescente por la Vida, que es un proyecto que busca sensibilizar a los y las adolescentes, así mismo como a los jóvenes, en la búsqueda de mejores convivencias, en búsqueda de la prevención de la violencia, en búsqueda de buen trato y así mismo que ellos puedan pensar y desarrollar de mejor manera sus proyectos de vida. Yo creo que es un proyecto que articula a la sociedad civil, articula a las organizaciones de los barrios, estamos trabajando con varios líderes comunitarios, así como con los planteles educativos, con los DS principalmente, que están dando toda la apertura para que este proyecto se desarrolle y de igual manera pues los directivos de los planteles involucrados, que son el Colegio Simón Bolívar de San Pablo y después la Unidad Educativa Juan Montalvo, vamos a tener colegios de Pico Asá, de Calderón, de Cruzita, de Río Chico, así mismo Andrés de Vera, vamos a tener de la parroquia Pacheco y bueno, y por qué no decirlo también otras organizaciones adolescentes que están acá dentro del cantón y algunas pues que se han sumado para participar de este proyecto. Y de igual manera se está trabajando ese proyecto de sensibilización con las madres de familia, con las autoridades y las organizaciones que tienen su accionar y que tienen relación en la atención adolescente, por ejemplo, los centros de salud, de igual manera las autoridades educativas, con todos ellos estamos trabajando, ya tenemos desarrollando aquí desde el mes de marzo, y bueno, hemos coordinado también pues con la licenciada Narcisa Murillo del GAT Municipal Puerto Viejo, con quien estamos permanentemente retroalimentando esta propuesta, estamos trabajando para que el proyecto se desarrolle en mejores términos. Yo creo que es importante reconocer y rescatar de que los adolescentes están muy animados a participar, están actuando en actividades de intercambios lúdicos, actividades recreativas que no les interrumpen en sus estudios y los procesos los desarrollamos de igual manera a fines de semana para que no interrumpan sus estudios, porque es su prioridad en este momento ya que empezaron las clases. Y bueno, vamos a trabajar con 1.350 personas en un total en este proyecto, que es un número pues considerable. Y yo creo que hace unos días atrás, conversando con el doctor Freddy Saldarriega, que es el director del área social del GAT Municipal, pues él bueno, miraba las actividades y también bueno, hizo sus acotaciones para que las cosas se mejoren, se transparenten, las cosas sean más fluidas y que realmente los adolescentes aprovechen este espacio que se está desarrollando entre el GAT y la Fundación Funco Sim de Puerto Viejo.